Ciro Sorsoli nació en Mar del Plata en 1967. Es actor, dramaturgo y director teatral. Entre otras obras, dirigió A un beso de distancia, El niño en cuestión y Estado de ira, actualmente en cartel. Estado de ira se estrenó hace tres años, sigue en cartel en la calle Corrientes y se convirtió un poco Ciro en una obra de culto. Está los lunes a la noche, una vez por semana, yo la fui a ver y puedo asegurar que... Pero, qué sé yo, estaba repleta, es una sala grande. Sí. ¿Qué pasó con esa obra? ¿Cómo saberlo? Muy buena eso, Pastor. Sí, quizás, sí. Hay algo que pasa, en lo que se cuenta, que en un principio yo pensé que quizás, al ser una obra que se mete un poco en el mundo de los actores, en un principio pensé que sería de interés solamente para la gente relacionada con el teatro. Mirá vos. Y resultó que no, por lo menos resultó atractiva para la gente que no tiene que ver con el teatro de poder meterse un poco a espiar quizás cierta idea de los entretelones que hay detrás del montaje de una obra. Porque lo que transcurre es un ensayo, un ensayo, nada menos que de Heda Gabler. Sí. Y entonces en ese ensayo hay un grupo municipal, de empleados municipales, ex actores supongo, que preparan a una actriz que tiene que hacer un reemplazo. Exacto. A una actriz que es una gran figura, ¿no? Un poco están los dos mundos, el mundo del estrellato, y estos que son los trabajadores, y la tienen que preparar en una sola... En un solo ensayo. En un solo día, en un ensayo, y la obra es eso, el ensayo. Exactamente, con toda... Es decir, obviamente la reciben, es una dependencia pública en donde reciben a esta figura con... Con todas las características de la dependencia pública. Sí, con todos los clichés de la diva, y a la vez la reciben con mucha pompa, y lo que sucede es que creo que hay ahí es, después hay un choque de miradas con respecto al hacer teatral, sin ponerse del lado de ninguno de los dos, nunca fue la intención de decir, bueno, quién es el bueno o el malo, es decir, todos manejan un trato hacia el prójimo que es muy duro, tanto de los empleados para con ella, como también de parte de ella, se empiezan a virular situaciones muy también escalafonadas, ¿no? Totalmente. En un momento dicen, nos van a pagar horas extras, o bueno, me voy a almorzar, dicen, uno lo cambian por otro. Exactamente. Termina siendo desopilante, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. El público participa todo el tiempo, porque las luces están prendidas, hay un actor que le habla al público, es como un ensayo, y los que estamos mirando somos parte, estamos presenciando el ensayo. Sí, sí. Es como ver la cocina. Pero, qué sé yo, se plantean muchos conflictos ahí adentro, el conflicto de dos maneras de encarar la profesión. Sí. Qué sé yo, me parece que es una reflexión, supongo que debes haber partido, es una reflexión sobre qué es actuar, qué es el teatro. Es que justamente ese fue el origen del proyecto. Me imagino. Sí, el origen del proyecto fue inclusive muy en su origen, tenía que ver quizás con una crisis o con unas dudas con respecto a por dónde pasaba la actuación y por dónde pasa la actuación también hoy en los tiempos que corren y en una ciudad como Buenos Aires, en donde es mucho el teatro que se lleva adelante. y de pronto la intención era encontrar una pieza que permitiese poder no responder las preguntas, pero por lo menos así ponerlas en juego, convertirlas en un hecho dramático, es decir, por lo menos preguntarse el sentido de actuar o sentido que a veces uno siente que tiene, creo que como en todas las profesiones, uno cree que de pronto lo que hace tiene un sentido y de pronto a veces ese sentido se pierde y a veces se recupera y se entra en crisis y se vuelve y un poco ese fue un poco el marco para la gestación del proyecto y que después de vino en esta obra, en donde para mí también era importante, por eso también lo del público, era que el público también participase o se le invitase a que pudiese reflexionar ahí mismo, pudiese reflexionar o pudiese preguntarse en qué creía o qué no, o qué posición toma frente a lo que ve. Poder mover un poco ahí el pensamiento, digamos, y la sensibilidad del que está mirando. Ahora, el texto, porque el texto es tuyo. Ahora, ¿cómo se elabora ese texto? ¿A partir de improvisaciones con los actores? ¿Cómo va surgiendo? Al verla, te digo, como espectador, me da la sensación de que hubo mucho trabajo ya con los actores, ¿no había un texto rígido que después se... No, 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 no. Es decir, la creación es en el mismo proceso del ensayo. Es decir, uno va proponiendo cosas a partir de ciertas ideas y ahí mismo empieza a, en el ensayo, empiezan contarse los caminos. Es decir, la excusa, por ejemplo, el texto de Hedda Gabler era una excusa, porque inclusive no era la intención de hacer una versión de Hedda, sino que simplemente era como el soporte, bueno, se iba a ensayar, la obra sucedía mientras ensayaba Hedda Gabler, pero lo que tenía que construirse era la situación del ensayo. Los vínculos que hay entre todos esos actores, entre los empleados, los vínculos con la protagonista y todo eso fue prueba y error. Es decir, y eso se hizo en el tiempo que teníamos, porque, bueno, la obra se estrena en el complejo teatral y en ese periodo de ensayo que tenemos es que la pieza se va ensayando y se va creando a la vez. Pero, bueno, lo que sucede es que con ese grupo yo ya desde antes veníamos trabajando, entonces había ciertos códigos que estaban resueltos, que es lo difícil a veces, sobre todo es un elenco muy numeroso, son 11 actores. Son 11 actores. Y es una energía muy apabullante por momentos, inclusive en los ensayos, porque son muchas personas. Son muchas personas, se plantean muchos temas, hay muchas situaciones, hay un ritmo que no decae nunca. No, no. Tiene un ritmo bastante vertiginoso, fuerte y parejo la obra. Sí, y entonces son muchos los que se tienen que poder entender y comprender en escena, no chocarse, por lo pronto. Me estoy riendo porque me acuerdo de situaciones, lo que son esos ensayos, esta diva, ¿no? En el medio de una cosa que le cambian al actor, porque uno se va, ya digo, a almorzar, va a descansar, entra otro, las escenografías se mueven, ella entra como una gran estrella y termina derrotada, perdida. Sí, es un poco como una pesadilla que surge quizás a veces de algunas fantasías que uno tiene, sobre todo si entra en espacios donde no conoce a nadie y tiene que tratar de integrarse, adaptarse a veces, es como llevar al extremo algunas fantasías, digamos, ¿no? Tal cual. Donde queda como devorado por ese medio que la rodea. Ahora, es importante también la obra que elegiste, porque elegiste Geda Gabler, no otra obra. ¿Y por qué? Bueno, por un lado, digo, porque Ibsen, me parece, hay algo de su estructura que es muy sólida, digamos, en términos dramatúrgicos, y en el caso puntual, era también que es que en esta obra la protagonista absoluta es Geda Gabler y además es un personaje que en la obra original está siempre en escena, digamos. Entonces, no tiene como mucho respiro, no tiene momentos donde decir, bueno, salgo entre patas, digamos, en los bastidores y descanso un poco, no tiene descanso. Entonces, me parece que también la pieza misma la obligaba, en función de la intención de estado de ira, obligaba a la actriz a tener que estar todo el tiempo en escena. Así que, bueno, esos fueron un poco los motivos. Y una pieza que además es muy bella, digamos, es decir, y compleja. Y muy compleja. Y muy compleja en sí misma. Y la actriz, Paola Barrientos, que es una excelente actriz, excelente actriz, se hizo conocida por una publicidad de un banco, ustedes saben de lo que estamos hablando, ahora está en televisión en un programa, creo que es el de mayor rating en este momento, pero es una actriz de teatro que hace muchos años que viene trabajando, ha trabajado contigo también. Venimos trabajando juntos desde hace mucho tiempo. Y lo que hace es muy complejo, porque está interpretando a una actriz que a su vez interpreta un papel. O sea, hay varios... Hay muchas, empiezan a armar muchas capas, digamos. Por eso también para el público, creo que también lo que sucede es que está... En ningún momento es que se constituye la obra que están ensayando. Es decir, nunca, nunca... Siempre están viendo a los actores intentando actuar la obra y que esos actores a la vez le hablan al público. O sea, como si estuviesen actuando dos o tres cosas a la vez. Varios niveles al mismo tiempo. No es fácil. Y están todos bien, además. Sí, sí, sí. Y Paola, bueno, se tiene que bancar el estar todo el tiempo. Es una hora y media de ella ahí haciéndole frente al rol. Empezaste a trabajar... Yo leí por anulado que empezaste como actor. ¿Es así? Sí, sí, sí. Y que cada tanto volvés a actuar. Hiciste un reemplazo no hace tanto, ¿no? Sí, sí, así es. Estuve... En realidad, mi formación es actoral. Es decir, yo me formé en la escuela... ...en lo que hoy es la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, que antes era la Escuela Municipal de Arte Dramático. Ahora, bueno, trabajo como docente en la escuela y siempre vinculado con la actuación y con la formación de actores. En el que hizo la vida, que de pronto empecé a dirigir, quizás también como una... Pero como quiso la vida, ¿eh? Uno va también en ciertas direcciones. Sí, sí, uno va tomando decisiones, sí, exactamente. Pero bueno, también era el modo de poder llevar adelante algunas ideas, algunos proyectos que tenía en mente. Y actuar tiene algo que me gusta, pero que hago muy de vez en cuando. Es decir, primero con Los Mansos, que fue un reemplazo que hice en esta obra de Alejandro Tantanian. Tantanian fue el mismo director que te convocó, ¿no es cierto? Después para Los Sensuales y después fue él quien me propuso, cuando se enteró que estábamos así en plena investigación, me propuso llevar el proyecto para el Sarmiento. Así es. Que es una sala más de corte, más experimental. Sí, sí, claro. Y este... Así que bueno, esas fueron las experiencias, las últimas experiencias actuando. Pero después se fue dirigir. ¿Y dirigir hace cosa de 10 años que empezaste? No, hace bastante más. Sí, ya... Empezaste a trascender a hacerte más conocido. Sí, lo que sucede es que siempre fueron obras que en algún punto tenían algún tipo de costado experimental o desbúsqueda, digamos, sobre ciertas cuestiones. Pero bueno, puntualmente con Paola Barrientos y con Diego Velázquez, que es el jefe de sección, el que dirige un poco la tropilla de empleados. El que le habla al público. Claro. Con ellos dos venimos trabajando ese tiempo, trabajamos juntos, trabajamos en un biodrama justo para el Teatro Sarmiento con El Niño en Cuestión y después en algunas obras más. El Niño en Cuestión, otro proyecto interesantísimo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, de mucho riesgo también. De mucho riesgo. Con cuatro actores chicos. Sí, con cuatro niños. Sí, con cuatro niños que hacen de El Niño en Cuestión. Exactamente. Son trabajos experimentales, pero además, y en el caso de Estado de Ira eso está muy claro, de un atractivo para un público amplísimo, pienso. Es lo que vos decías. Vos por ahí pensaste hacerla con códigos para la gente de teatro, pero se puede enganchar cualquier persona con esa obra y es lo que está pasando. Es que creo que cualquier, sí, creo que tiene el atractivo de poder, primero porque además tiene el atractivo de poder espiar aquello que a uno siempre se le presenta como desconocido, como ver detrás de cámaras. Claro. Y lo mismo también, uno muchas veces cuando compra un DVD viene el detrás de cámara y ahí es como una atractiva poder ver ese tipo de cosas que suceden. Obviamente, obvio. La cocina, claro. Inclusive a veces porque uno tiene la sensación de que ahí hubiese más verdad, una sensación de más verdad que después en el producto que se supone es lo que tiene que verse. Es que eso es lo que vos dijiste, es cierto. Ahí se está mostrando absolutamente el artificio que es el teatro también, que es una verdad artificial, basada en un artificio. Está clarísimo. Pero por algo también en estos tiempos hay tanta tendencia a poder, porque en un punto también la pregunta era ¿en qué cree la gente cuando cree? ¿Y por qué ver gente que no son actores o ver las cosas que no, esto detrás de la escena, los errores, pareciera que hubiese algo del humano que se manifiesta de una manera más directa? Y creo que ahí es una... Bueno, creo que es parte de la crisis a veces en la que se está el teatro. Digo, ¿por dónde pasa la representación hoy? Es interesantísimo, es interesantísimo. Se los recomiendo, está los lunes. Sigue, ¿no? Sí, sí, sí. Los lunes a las 21. Y ojalá siga por mucho tiempo, porque vale la pena verla. Y llegar a la calle Corrientes, eso también es bastante impresionante. Sí, sí, así como... En medio del teatro comercial, ahí está. Exactamente. No, no, es todo un circuito que ha recorrido. Sí, se ha armado ahí una corriente de público que viene los lunes a las 21. Y eso es boca a boca, sobre todo. Sí, únicamente. Muchas gracias, Silvio, por haber venido. Me alegro mucho de conocerte y de que estés acá. Muchas gracias. Señores, enseguida volvemos. No se vayan. No se vayan.